Dos mototaxis dejó una persona herida. Vean ustedes las imágenes. Justo cuando llegan al cruce, estos dos vehículos terminan impactando uno contra el otro. Debido al fuerte choque, vean ustedes, uno de los conductores, además de su pasajera, termina cayendo a la pista y la peor parte se la lleva la mujer, porque ella impacta contra el borde de la vereda. Este golpe pudo ser fatal. Ahí vemos que el chofer incluso trata de reanimar a la mujer que había quedado tendida en el suelo.